Ah, el puto Philly, Kid Chase, ah Mi suerte está volando, puro Mary Paraguamanos sin parar nunca por esta peli Hay demasiado acceso que me lleva al rally A caer por el barranca apagando el fuego del Fénix Mis problemas suman puntos como car Y es cuestión de tiempo que quieran joderme como a Terry Mayday, están rondando por mi Kelly Quieren la piel del oso pero temen ver a Freddy Hoy se acabó lo que se daba No queda más sonrisa, solo drama antes del alba Solo flaba por mi cama No sé cuándo sonreía antes de perder la calma Pero en este patio ya no hay luces Caí de bruces tantas veces que no halló las bases Tengo la mente en guerra apagando con creces Mi ruina va por fases y yo voy por los peces Mi camino se tuerce y aprimo siempre A duras penas puedo recordar amor en mente Dime quien miente, dime quien miente Te veo bien aunque haya matado mi talante Ahora ya nada late Me hago mil promesas que se mueren ciego o no Hoy vivo donde fallecen Esos sueños tan reales que el despertar defonacen En cancha de mi mano vamos juntos al pecado Y que tu recuerdo no se quede en imágenes Dame una razón pa' no tirarme a la basura Porque si no me la das tendremos algo que no entiendes Puro clásico Por tanto he vivido un corazón de plástico Vi aquella luz pero no era la muerte Iba muy ciego y tenía ganas de verte Luego me di cuenta que no eras la mía Yo era muy bueno y tu sangre estaba muy fría The Black Death Son la rutina en la que vivo Me desangro y sonrío pa' no asustar a los míos Ahora soy un hijo puta con sed de gloria El humo entre palabras ahogando memorias Entre pétalos de rosas podridas Flotando en tu océano de mentiras Mirando al cielo no hay nada nuevo Solo está la luna lo demás está muy negro Pero tengo a la madre demasiado dentro Es mi único amor eterno Es mi único amor eterno Tempestas Es mi único amor eterno